A ver, alguien que me lo traduzca ¡Vámonos rapidito! Este tema para mi amiga Alondra Ah, mi amiga también, ya es mi amiga ¿Será tu amiga? ¡Ándale! Bueno, también es mi amiga ¡Dice! ¡Salsa! ¡Dice! Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí ¡Se pone romántico el chamaco! Puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No besé de Robin y estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla del cara a mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Pásate el corazón si estoy cerca de ti No miento Yo quiero ser tu amante y la ilusión que tienes que sentir Y que te ame Porque hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor en silencio cada anochecer Saludos para... Ahora sí Saludos para los mejores Camaleros Aprendí a vivir No nada más de Puebla No nada más de Puebla Yo cada anochecer Sino de toda la República Mexicana Diciéndote Tu beso en mi mejilla del cara a mi piel Pancho Amiga Cristóbal Olga Joaquín Joaquín Patitamente el chavito Miento Que al caso de conozco Esa de chavita Amiga Pásate el corazón si estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti no te podría mentir Dicen Tú no entiendes Esa empieza para cuando Que te amo ese chavito y tanto me hace daño Esa noche Esa noche Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes De sentir que te ame Esa es el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes La gente de Coambiasca Y amor amiga Y ser Salsa Amiga Te pido que te quedes un poquito más Alondra Decir Sobra las palabras Y grita mi ser Dice que te quedes un poquito más Otra vez Y el padrino de mariachi Y el padrino de mariachi Que todavía está presente Te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora en adelante Quiero ser tu amor La verdad es que te quedes un poquito más